Bueno, sobre lo que hemos dicho de autonomía de las partes, voy a tratar de resumir en cuatro bloques muy rápido en qué se plasma esta autonomía. Primero, como objeto del contato, la compra-venta de energía producida puede ser del 100% de lo que produzca la planta o una cantidad fija o un porcentaje de la producción. En este caso, el resto de estos excedentes que no serían objeto del PTA, pues irían a mercado. El precio de la energía puede ser un precio fijo, el kilovatio hora, o fijar una referencia de pool con un descuento, fijando siempre un suelo o un floor. El plazo es un aspecto esencial del contrato. Normalmente van entre 7-10 años o estamos viendo contratos más a largo plazo, de 15-20 años. Y el aspecto quizá más periagudo del contrato son las garantías que se exigen. Estas pueden ir solo del comprador o también del vendedor, las implicaciones que supone cuando existe financiación dinero. Y estos contratos están muy condicionados por la soberanía de los taker o comprador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!